hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de r factor y este mod se llama grand prix 1937 estos son los vehículos de competición de las carreras de gran premio que fueron las antecesoras de la fórmula 1 y esta es la época dorada el año 37 donde se alcanzaron los récords históricos que solamente fueron batidos ya en la por la era turbo de los fórmula unos en cuanto a velocidad máxima este mod que es muy complicado de manejar dicho sea de paso y que está muy bien trabajado además tiene muy buenas físicas y muy buen decorado y buen acabado hecho con el alma con mucho cariño estamos trae dos series de vehículos trae las series grand prix que son los vehículos potentes viene por ejemplo aquí daimler benz que son el grupo daimler que era más que nada mercedes benz con esta maquinona y como sale acá de 5660 centímetros cúbicos un motor pequeñito y un motor delantero tenemos alfa romeo también con motor delantero con motor de 4000 centímetros cúbicos b12 esto para que no se sorprendan acá hay un logo de ferrari les debo contar de que en su ferrari en sus inicios fue piloto de alfa romeo y ya estando en alfa romeo fundó ferrari y ferrari en sus primeros tiempos él estando en alfa romeo y siendo ejecutivo alto ejecutivo creo que dueño de alfa romeo o alto o o alto ejecutivo de alfa romeo fundó ferrari y ferrari era prácticamente el departamento de vehículos de competición de alfa romeo en sus inicios por eso es común en vehículos de la época alfa romeo ver el logo de ferrari como están viendo ahí en pantalla ahí se ve más grande interesante y también tenemos bueno alfa romeo italiano mercedes benz alemán y aquí tenemos auto unión también vehículos alemanes que son las bestias que rompieron los récords de velocidad en abus llegaron a 265 kilómetros por hora creo un récord tremendo para la época automóviles de 5 velocidades también algo innovador para la época un auto extraño en el sentido de que si tú lo ves de repente puedes pensar que está la parte delantera pero está mirando hacia la derecha el vehículo son vehículos con motor central bueno en teoría eso se puede decir que son motor trasero bueno trasero sería aquí pero un motor central y este vehículo aquí ven en la información seis mil centímetros cúbicos de b16 además unas bestias entonces para probar estos vehículos me faltó la otra serie esta la serie grand prix la serie mayor y esta es la serie voitures o voitures estos son vehículos chicos esta es como la nomenclatura para nombrar a vehículos de un vehículo pequeños de ya sea de competición o de vehículos de calle pero acá viene por ejemplo esta era works y macerati que son vehículos ya con vehículos chicos entre comillas de 1500 centímetros cúbicos pero igual son vehículos de competición para la época entonces vamos a tomar este que vienen algunos pilotos por ejemplo vamos a tomar a regional el tang de gran bretaña con este este vehículo azul y estuve girando en este circuito que no es un circuito de la época sí pero es un circuito de la vieja escuela un circuito ideal para probar estos vehículos que es riverside nascar tengo acá detalles de carrera que no me acuerdo cuántos cuantas vueltas puse y el otro día vamos a dejarlo en 20 solamente pilotos de la día 19 y voy a partir 20 vuelta de carrera este circuito igual es largo pero vamos a dejarlo en tres vueltas solamente si vamos a hacer dos carreras en la serie menor y en la serie grand prix tres vueltas dificultad los daños de 50 la fuerza de la vida del 100 agresividad 50 todo off 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 y eso pues race weekend en este circuito de la vieja escuela en eeuu oponentes vamos a colocar era y macerati que son los vehículos de la de la serie chica por decirlo así pero puedo hay mejor guatouret están todos los de la serie pequeña en un circuito que como ustedes ven ahí en la gráfica un circuito muy rápido entonces nos puede dar una idea de la velocidad que podían llegar a dar estos estos vehículos hasta estas bestias a ver los vehículos son muy complicados de manejar pero esta serie la voiture que son vehículos de 1500 de metros cúbicos la verdad que no son tan complicados la verdad que yo comencé probando los los de la serie grand prix y después de sufrir sufrir y sufrir todavía no los puedo dominar son unas bestias indomables después me pasé a esto se los encontré súper fáciles bueno comparado los de la estos vehículos comparados con la serie mayor la verdad que son muy fáciles de manejar pero para una persona que no está acostumbrada a estos vehículos también lleva su tiempo acostumbrarse al manejo no voy a cambiar nada en el en el setup tal cual como viene y vamos a salir a pista un par de vueltas que vamos a dar una cosa importante en la serie o sea en el en la página del race department que es donde está alojado este este mod y que voy a dejar el enlace de la descripción figura que los vehículos de la serie voiture que son estos vehículos de 1500 centímetros cúbicos el vehículo o sea el motor se para en la carrera o sea si no mantenemos pulsado el embrague en la partida el auto se va a parar entonces es conveniente o tener pulsado el embrague o tener activado el auto embrague y lo sea el embrague automático para que no se nos pare no se nos cale el motor esto es crucial sobre todo para carrera online porque si se nos para el motor no podemos hacerlo partir no esto no tienen partida automática entonces aunque tengamos un botón para la para que arranque el motor no lo va a hacer y se va a quedar muerto vamos a la pista a ver qué onda un señor muy bien vestido dándonos la salida límite de velocidad de 80 kilómetros por hora esta es la toma más inmersiva desde dentro del habitáculo tenemos que ir dosificando mucho porque por ejemplo esas rueditas que se ven ahí demarcando algunas curvas si las tocamos se nos va el auto al patio de las catarra porque parece que fueran ruedas de de metal son muy duras entonces la idea es no salirse mantener el vehículo siempre dentro del asfalto dentro de las líneas demarcatorias aquí bajamos antes de llegar arriba y vamos dosificando esta curva yo debería subir los grados de giro pero no me gustan estos vehículos tan antiguos porque si colocamos los radios de giro muy 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 altos el vehículo se menea demasiado es muy incontrolable es mejor mantenerlo así yo tengo el volante configurado con 900 grados entonces como viene por defecto los grados de giro los dejo así tal cual y me va súper bien aquí bajamos la tercera y esta es la última curva del circuito vamos dosificando de poco cuidado que no vaya ahí y ahora vamos a hacer una vuelta cronometrada a ver qué tiempo podemos hacer ya yo Hay que evitar cualquier tipo de contacto Porque, sobre todo con los vehículos de Grand Prix Un poquito largo Ahí, casi lo pierde Y esta es la recta más larga del circuito La idea, obviamente, es jugarlo con cambio en H Pero como he dicho varias veces en mis videos Se me hace muy difícil aquí instalar la caja del G27 Pero sí la idea es estar siempre con el embrague y soltando el acelerador Porque si no, podemos quemar el motor Esta parte se puede hacer a fondo, no como en los autos de Grand Prix Esta curva Y aquí, vamos frenando Bajamos a tercera Y enfrentamos la última curva del circuito ¿Qué tiempo hacemos? Bien, ha sido hasta ahora el mejor tiempo de la sesión Casi dos segundos más rápido que Don Vira Ya, pero Vamos inmediatamente a carrera Carrera cortita, como les dije, de tres vueltas No vamos a tocar nada del setup Aunque igual Como que O sea, tengo que doblar mucho en algunas curvas Ahí está casi al máximo No tiene más bloqueo Bueno, qué molay Llevamos la carrera entonces A ver qué tal nos va Ah, mirad Justo lo que lo está hablando Se caló el motor Vamos a reiniciar Voy a tener retado el embrague Ahí está, ¿ven? Ahí se suelta el embrague Ah, no, ahí se va Ya, tengo que acelerarlo entonces Estoy haciendo pruebas Estábamos haciendo pruebas Ya, embrague retado Lo acelero Suelto el embrague Y si lo suelto ahí Ya, ahí no muere A ver qué tal nos va con la IA Uff Estos rojos son todos maceratines Yo estoy con estos Era Works Que no sé si serán autos Como genéricos Pero cuidado ¿Qué pasa aquí? Hasta a la IA Le gusta manejar estos vehículos Y aquí A fondo Y antes de llegar A la cima Prendamos y bajamos Un cambio Por aquí Cuidado, cuidado Ay Casi 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 los choco Tuve que incinerar de emergencia Y casi pierdo el auto A ver cómo nos va aquí En línea recta Vamos a hvor no sé si mantener la cámara ahí como la tengo en este vídeo la quise poner ahí por el menú para no tapar el menú pero en carrera no sé si será la mejor posición mira, vamos novenos el grupito de aquí, el grupo de punta es que era un tanto conservador pero nada hay que hacer ahí el accidente de la ida no puede evitar ahí el tumulto y quede bajé a la décimo octava posición como les dije recién, hasta a la ida le cuesta mantener sobre la pista a estos bolios y eso que son los... la serie pequeña pero muy, muy entretenidos de manejar estos muy desafiantes como que... mira, me salió una advertencia por cortar pista cuando corté pista yo creo que la cámara como la tengo ahí resultaría mejor para esta toma para no tapar los espejos, ¿verdad? mira, igual está entretenida esta toma que se ven más claros los... los adversarios en el espejo aunque no tanto, si no están muy bien trabajados los espejos aquí se ven un poco... distorsionados claro, aquí en esta toma los espejos no se ven nada como que apuntan al cielo a ver si puedo recuperar aunque sea un par de posiciones en esta última vuelta aguantar la amarilla cuidado, aguantar la amarilla hay un auto cruzado ahí cuidado, pero... todos estos incidentes en la serie mayor son insalvables ahí se van a dar cuenta después cuando hagamos la carrera con las bestias cómo se comporta la ley y cómo se comporta el vehículo vehículos que requieren manos para poder ser controlados cómo se ve o no, estoy octavo después de haber quedado casi último es un mal resultado esos tres que veo ahí no creo que lo alcancen porque ya quedan solamente dos curvas para el final más que las estrellas sonido de la carrera pero no se va a hacer por la carrera pero no está más que no se va a hacer todos los virus y luego el gran rato se va a hacer el gran rato y luego entonces el gran rato me encanta el tacto de estos vehículos, son muy muy entretenidos bueno octavos, después de ese percance que no fue culpa mía pero de todas formas creo que fue una buena carrera bueno amigos vamos a saltar a la otra serie a la otra serie que es la serie grand prix y para ello vamos a ocupar el auto más potente, la bestia Auto Union, así como Mercedes Benz después de los años 30, el asunto, o sea en la segunda guerra mundial más que nada sus fábricas hacían vehículos para el ejército nazi como un símbolo de superioridad del ejército ya, Auto Union, vamos a elegir a este, a ver que pilotos tenemos en italiano Luigi Fagioli vamos con Bern Rosemeyer todos los autos son del mismo color, verdad, porque son las flechas plateadas claro, son todos grises, o plateados mejor dicho al igual que los Mercedes Benz que también compartían esa denominación de las flechas plateadas Mercedes Benz y Auto Union bueno, Auto Union es un conglomerado de marcas por ejemplo ahí sale como el logo de Audi porque las cuatro marcas aquí en este conglomerado automotriz eran Audi, estaba Wanderer, estaba DKW, era otro, y Horch, creo que eran las cuatro marcas alemanas de las cuales solamente sobrevive Audi y que mantiene el logotipo de Auto Union ya, y tenemos aquí el Auto Union, vamos a poner Race Weekend en el mismo circuito y los oponentes van a ser ahí, los autos de Grand Prix solamente máquinas potentísimas aquí en esta carrera les adelanto que estos vehículos no son o sea, no tienen nada que ver con el vehículo que vimos recién son muy complicados de manejar la verdad que no sé si y completo una vuelta en carrera porque son muy complicados mira, aquí tengo un setup pero este setup no lo voy a ocupar porque lo había hecho más que nada por el radio de giro ¿cuál es el radio de giro original? mira, aquí tengo una duda PecMax, voy a cargar esto 10 grados de giro 10 grados de giro no voy a cargar el setup original predeterminado 24 grados de giro lo voy a dejar tal cual con el original, con el setup original ya, vamos a practicar tengo miedito, tengo miedito en un segundo voy a mover la cámara porque está como molestando porque si corriera con esta como les decía ahí no molesta con los espejos pero voy a correr así así que voy a hacer un pequeño cambio y vuelvo ya, ahí estoy con la cámara arriba lo que pasa es que no puedo hacer el cambio durante la grabación porque no sé por qué el R-Factor se minimiza cuando hago algo del OBS y tampoco puedo dejar teclas de inicio rápido para el OBS cuando estoy con el R-Factor con todo el otro juego me funciona pero con el R-Factor no ya ¿estará bien? ¿aquí posicionado? ¿me encuentran sus espejos apuntan para cualquier lado? ¿no se ve para atrás? o sea, no veo la... ¿qué hice? ¡oh, perdón! ¡perdón! ¡qué apreté! ya ya sé lo que apreté ¿se dan cuenta las tonteras que hago yo? puse un botón para tiempo acelerado y resulta que puse un botón el mismo botón para mover los espejos entonces quise mover los espejos y se y se fue para cualquier lado esto tiempo acelerado vamos a poner una vez esta tecla ya ¿ahora sí puedo cambiar los espejos? sí, ahora sí ah, pero ya no se supone que lo que estoy haciendo es para ver más más hacia abajo y debería ver más más en la pista pero no se ve nada pero vamos a correr así aunque a lo mejor podría subir un poco aquí por ahí ya ahora con mucho cuidado con mucho cuidado pero mira ¿para qué me adelanta y frenaba encima el salvaje? bandera azul pase, 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 pase me pasó un alfa romeo dosificando dosificando bajamos a primera aquí en recta le ganamos al alfa romeo pero hay que frenar mucho antes primera ay, 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 ay miren la velocidad de estas bestias mira ¿a cuánto estamos? dos ochenta se dieron cuenta se dieron cuenta ahí antes de entrar a la curva que entrábamos con el otro vehículo a fondo aquí tuvimos que bajar dos marchas y ahí y ahora llegar a esta última curva a bajar otra marcha más cosa de pasarla en segunda aquí con cuidado ya mucho cuidado con la aplicación de potencia tenemos que ir siempre dosificando el acelerador muy pocas veces muy pocas veces a fondo aquí estoy todo el rato con el acelerador al 20% 30% cuando más en esta zona de las S cuidado aquí cuidado 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 ahí lo perdí lo perdí lo perdí bueno chocaron los amigos al frente pero uff zafamos la verdad yo no sé cómo en esos tiempos se atrevían a subirse a estos atagudes con ruedas porque cero seguridad maniobrabilidad habría que ser un piloto muy experto y aguerrido para subirse a todo esto a qué tiempo hacemos ah pero en todo caso tuve el despiste así que no hacer una vuelta realmente fidedigna en cuanto al tiempo a ver si completo esta vuelta si no hago un buen tiempo si pasa algo no hago nada más porque en realidad vamos a ir inmediatamente a carrera cuidado con las ruedas cuidado con las rueditas esas esas rueditas que supuestamente son de goma pero aquí son parece que fueran de titanio aquí es donde perdí el vehículo delante ahora logramos controlarlo mira ahí recién estoy a fondo estoy liberando el acelerador para los cambios porque si no podemos reventar el motor la verdad que son muy desafiantes pero al mismo tiempo muy entretenidos de manejar esto estas bestias cuidado aquí la salida ya que tiempo hicimos segundo mejor tiempo de la de los que han hecho hasta ahora los chicos de la IA ya estoy sudando estos autos la verdad que ameritan una sudoración masiva vamos entonces a la carrera no aseguro nada esto va a estar muy muy complicado a tres vueltas solamente vamos a ver que podemos hacer buena salida muy cauto pero buena oh que paso accidente accidente hay que aprovechar hay que aprovechar como me aproveché el pánico voy quinto aquí la clave no perder la tranquilidad se me olvidó comentar que en las mejoras que vienen en el menú de estos vehículos está la posibilidad de aumentar el ruido del viento y de los neumáticos pero la verdad yo lo probé y la verdad que nos ayuda mucho la inmersión porque no se escucha bien el motor entonces no sabemos cuándo hay que apretar el cuando hay que hacer el cambio tal vez no puede ver el el tacómetro pero me debe escuchar el motor pues esa es la gracia ahí 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 tenemos un colega con el mismo vehículo con la misma bestia con el mismo sarcófago no van tan lejos pero no me voy a no me voy a arriesgar a tratar de aumentar mis tiempos porque un mínimo error fuera de pista hay que ir tranquilo hay que ir a la segura con mucho cuidado 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 ay a ver si nos podemos meter en la succión aquí si es que podemos se me alejó un poco en todo caso qué tremenda velocidad que alcanzaban estos años 30 imagínense años 30 vamos por dentro vamos por dentro vamos por dentro vamos a entrar a la última vuelta a ver si podemos si podemos pasarlo aunque lo veo complicado vamos por dentro y vamos a un ritmo muy parejo con el amigo con el amigo Luigi Fagioli gran nombre de la época de los Grand Prix son muy estresantes estos vehículos los jajaja ay ay creo que ahí el toque me salvó de haber trompeado el toque con con Fagioli donde está Fagioli no lo veo uh está ahí qué lucha tenemos aquí como los espejos no sirven de nada aquí no sé dónde está Fagioli en este momento me está respirando en la nuca a ver si podemos mantenernos por delante de él quedan pocos metros vamos que se puede salimos cuartos bien mira qué manera de liberar tensión inmediatamente trompe ahí la verdad que estos vehículos son como diría un español una gozada manejarlos bueno también ayuda el calor pero yo estoy sudando la verdad que uno entra como en un tipo de estrés al subirse a una de estas máquinas y me costó varias vueltas si acostumbrarme porque yo probé en este circuito este mismo vehículo y habré dado unas 10-15 vueltas las primeras vueltas para qué les cuento cada curva me salía trompeaba y todo pero son muy muy complicados y además pero muy entretenidos esa es la idea reflejar lo que eran estos vehículos estos tremendas bestias y las canarias de gran premio de la época dorada así es amigos antes de la fórmula 1 les voy a dejar en la descripción como dije antes el enlace a la página de a a la sección de race department que es la página de donde yo baje este mod para que lo prueben y ya se van a acordar de mí porque es muy entretenido muy desafiante y una obligación tener en nuestro refactor ya sea por el contexto histórico así como por el contexto diversión bueno amigos espero que hayan disfrutado de este nuevo video de race factor y nos veremos en el siguiente adiós y nos veremos y nos veremos